Híjoles, Pepe Yuste, bueno, te saludo con mucho gusto, pero es como el espacio quitar risas del día de hoy, ¿no? ¿Cómo estás, mi querido Pepe? Parte del equipo de la Fórmula Financiera, te saludo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querido Mario. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué te pareció esa acción del Memo Ochoa? No, bueno, buenísima. La verdad es que ahora sí... ¿Dónde lo viste? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas, Pepe Yuste? En un restaurante, hoy trabajando, no lo hace creer. Ah, no lo dudo, eso no lo dudo, nada más en un restaurante. Bueno, pues ahí está el júbilo y luego ya no tanto, después de escuchar estas informaciones de Jenny Valencia, pero amplíanos, por favor, Pepe, ¿ante qué estamos? Sí, con gusto. Estamos ante una inflación que no está cediendo, Mario, una inflación persistente, que este programa de la PACIC, este acuerdo del paquete contra la carestía de inflación del gobierno federal, ha sido limitado, se ha basado únicamente, única y exclusivamente en los supermercados, en los 24 productos de supermercados, para que en efecto tener esta canasta de 1.038 pesos, que no se está logrando ni siquiera ahí. ¿Qué sucede, Mario? Es una inflación que la tenemos importada, desde luego, es una inflación que empezó con la pandemia, por el choque de oferta, por problemas de que no había algunos productos por la pandemia que no se producían. Después siguió con el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, donde se elevó el precio del petróleo, son productores de petróleo, elevó todo, elevaron los precios de algunos granos, la cebada de los fertilizantes, en fin. Y esta inflación importada llegó a México y no estamos pidiendo todavía con ella. El Banco de México está haciendo su tarea, está elevando mucho la tasa de interés para decir, oigan, ¿saben qué? Esto va a enfriar la actividad económica. Y el gobierno, pues hay que decir, no tiene un desequilibrio fiscal que no lo agarra tan mal parado. Así que esperemos que esto ayude, porque el PACIC no está funcionando. Ahora, Pepe, ¿cuáles son aquellos rubros en donde pudieras decir que la condición económica en su conjunto, es decir, no solamente la inflación, sino la falta de crecimiento, etcétera, ha pegado más fuerte? ¿Cuál sería esa industria? Yo creo que serían varias industrias, pero particularmente afectó los servicios. ¿Por qué los servicios, Mario? Porque cuando cerramos la economía, los servicios son los que más se tardaron en abrir. Desde los servicios, ¿desde qué quieres? Desde turismo, entretenimiento, conciertos, hoteles, restaurantes. Por eso mismo es curioso que ahora el sector que más está creciendo, en efecto, es el de los servicios, es este sector, porque ya se abrió la economía. Por eso lo estamos viendo. Ahí fue donde más se golpeó y particularmente, Mario, si fuera, no, son industrias, pero en particular las pequeñas empresas. Al pequeño empresario, vaya que le ha ido mal, no tuvo ningún apoyo en todo esto y le ha ido bastante mal con ello, al grado de que, bueno, pues hemos visto cómo desaparecieron casi un millón de empresas. Después se crearon algunas más, pero desapareció un millón de empresas. Bien, Pepe, pues muchas gracias. En 45 minutos estarás con la audiencia de Grupo Fórmula. Estarán ustedes una sumadita nada más que traen hoy. Digo, pues ¿para qué? ¿Eh? Ah, bueno, desde luego lo que hay que decir hoy es lo que comentabas de la OCDE. ¿Qué opina de que va a crecer un poco más la economía mexicana? Una buena, Mario, va a crecer a 2.5%, incluso se queda corto, que está al 2.6%, 2.7%. Una buena, lo malo es que al siguiente año otra vez descendemos. Bien, Pepe, muchas gracias. Un saludo con mucho cariño. Un abrazo, gracias, Mario. Gracias.